El partido William Gómez juega el número 99 por parte del equipo de Leones Negros. Bueno, definitivamente fue un compromiso bastante complicado en la primera tanda del compromiso. ¿A qué se debe esto? No, no creo que fue un gol. Un gol al principio que nos hicieron. Creo que nos costó bastante recuperarnos, pero gracias a la calma de todo el equipo podemos marcar el empate. Bueno, fue un gol, sabemos que fue un gol bastante temprano en el primer tiempo. ¿Cuál fue la desconcentración o cuál fue la causa de ese primer tanto? No, no creo que hubo una falta. Hubo la falta que hubo. Creo que el jugador tiene virtud, le pegó bien, nos hizo el gol y como te vuelvo y te repito, mantenemos la calma, supimos mantener la tranquilidad para poder hacer el empate. Bueno, lo que se fueron al entretiempo, ¿cuál fue la clave o cuál fue la charla que les protagonizó o que les realizó su director técnico para poder salir a la siguiente fase del compromiso, poder sacar la victoria? No, no, salir a apretar al equipo porque sabemos que es un equipo un poco flojo y salimos a apretar. Gracias a Dios se pudo dar el empate y vino rápido el gol y el triunfo. Bueno, sabemos que Fuiste es el autor y el protagonizador del segundo gol en la cual le da los tres puntos, en la cual siguen sumando en la tabla, ya que ustedes son los actual campeones de esta liga. Sí, sí creo que gracias a Dios muy tranquilos, se vino reflejando todo el trabajo de hace muchos partidos atrás, pudimos concretar, ir sumando de a poco a tres para ir primero en la tabla, que eso es lo que queremos. ¿Y a quién le dedicas este gol de la victoria? Bueno, primeramente gracias a Dios, a mi familia y al equipo. Así es, bueno, estuvimos con el jugador del partido William Gómez del equipo Leones Negros.